Después de 103 días en Honduras, los concursantes de Supervivientes 2024 regresan a España para disputar este martes 18 de junio la gran final en la que se decidirá quién se convierte en el flamante ganador y se lleva los 200.000 euros de premio. Rubén Torres, Marieta, Pedro García, Guado o Arcano. Y a pesar del nerviosismo y la tensión ante la que sin dudas se convertirá en una de las noches más especiales de su vida, el ambiente a su llegada a España esta madrugada era de euforia y alegría porque el premio para los cuatro ya es haber llegado hasta aquí. Risas, gestos triunfantes, miradas cómplices y sobre todo felicidad en unos exultantes finalistas que han causado una gran expectación a su llegada al aeropuerto de Madrid, acompañados por el último expulsado del concurso, Gorka Ibarguren. Con Maxi Cascos para continuar aislados y no escuchar las preguntas de la prensa, Rubén Torres con su collar de líder puesto. Brutal, brutal, una experiencia brutal. O sea, me ha llenado muchísimo. Un pletórico, Pedro García, Guado. Yo estoy emocionadísimo, de verdad. Estoy súper contenta de haber llegado a la final, después de haberlo pasado tan mal y espero que el público me siga queriendo mañana. Y una tímida y desubicada Marieta que solo acertaba a agradecer los piropos por su nuevo corte de pelo y a confesar que está feliz por estar en la final.